¿No crees que esto ya en el siglo XXI ya tendría que terminarse? Aquí viene la parte catalana antitaurina. Yo creo que es una fiesta difícil. Bueno, de dignidad animal. Yo creo que es una fiesta difícil, difícil. Yo creo que estoy de acuerdo, aunque hay para mucha gente que no le va a resultar fácil. Creo que también el mundo de los toros no ha sido sensible a la modificación que podía ser viable de la fiesta para hacerla menos cruda. También sé que es una tradición nuestra, una tradición española que a muchos les gusta y les parece muy nuestra. Y yo creo, como digo, que para opiniones están los gustos. Pero sí acepto que es una fiesta difícil.